Somos soldados de la pizaguetas Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Alguien después se toma mi brazo si te ves con mi mar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Somos soldados de la pizaguetas Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Alguien después se toma mi brazo si te ves con mi mar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir la fe de su luz, también mi Dios Hazme saber todo lo que has pasado Hazme saber todo lo que habéis pasado yo Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Somos soldados de la pizaguetas Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Alguien después se toma mi brazo si te ves con mi mar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir lo que, que es tu luz, también mi Dios Hazme saber lo que has pasado yo Las de saber todo lo que ha perseguido Y aunque las vidas son dos más fuertes, tú y yo Y aunque las vidas son dos más fuertes, tú y yo Muchas gracias, hermanos, en el nombre de Dios